hola amigos en esta ocasión les quiero mostrar una hermosa onza de plata triple nueve conmemorativa por los 60 años de la pantera rosa pero antes les quiero pedir que si todavía no están suscritos al canal por favor suscríbanse dado que solamente el 5,8 por ciento de las personas que miran el canal están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y si el 100 por ciento de las personas que miran el canal se suscribieran este canal tendría más de 200.000 suscriptores así que para ayudar al crecimiento del canal y que se pueda obtener la placa de los 100.000 por favor suscríbanse así que bueno vayamos a hablar acerca de esta onza de plata es una onza realizada por para el país niwe que es esta isla que está al norte de nueva zelanda y refiriéndonos a la figura de la pantera rosa el nacimiento de la pantera rosa fue una casualidad en la película original de blake edwards de 1963 la parte la pantera rosa era en realidad un diamante de mucho valor y por extensión un ladrón de guante blanco que había logrado robarlo en esa primera película se recurrió a una animación para ilustrar el título y los créditos iniciales y finales de la película blake edwards encargó al prestigioso animador fritz frellen creador de bugs bunny el gato silvestre y speedy gonzález entre otras animaciones que crease un dibujo animado de una pantera y sólo le pidió tres cosas que fuera graciosa muda y de color rosa y así es como van a ser la figura de la animación de la pantera rosa que podemos ver en el anverso de esta hermosa onza y podemos ver que dice que fue acá en 1923 en 100 que la empresa con los derechos de la figura de la pantera rosa es una moneda de canto estriado y en el reverso podemos ver a la figura de la fallecida ex reina elizabeth segunda y ahí podemos ver con la fecha de su reinado en 1952 al 2022 una onza de plata 49 2024 dije niwe pero en realidad es otra isla de la oceanía que es tuvalu un dólar es una hermosa onza coleccionable por los 60 años de la creación de la animación de la pantera rosa miren ya podemos ver la figura el 60 aniversario y las huellas de la pantera con un acabado satín detalles que hacen a esta onza una hermosa opción para invertir en plata 49 así que bueno si les gustó esta onza y el vídeo me gustaría que me deje un like que me dejen los comentarios si la pantera rosa era uno de sus dibujos animados favoritos en sus infancias o preferían otro dibujo que compartan el vídeo lo más importante como dije al inicio de el vídeo que se suscriban al canal por favor para ayudar al crecimiento dado que solamente el 5,8 por ciento de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y como dije si el 100 por ciento de las personas que miran el canal se suscribieran este canal tendría más de 100 mil suscriptores de 200 mil suscriptores y con esa cifra podríamos obtener la placa de los 100 mil de youtube para más contenido de consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quiere que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miran las publicidades que aparecen al inicio al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego